Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de primero o segundo de eso, de números enteros, donde vamos a ver sumas y restas con paréntesis. Este tipo de operaciones se pueden hacer de dos formas y en este vídeo me voy a centrar en la primera de ellas. La primera forma es operando el interior del paréntesis, ¿vale? Y la segunda forma, que es la del vídeo que voy a preparar a continuación, consiste en quitar los paréntesis sin operarlos aplicando el criterio de signos, pero repito, eso para el siguiente vídeo. En este me centro en el primer método, como he dicho, operando el interior de cada paréntesis. Por tanto, fijaros, en la primera operación, el 11 más lo copio, ¿vale? Eso no forma parte del paréntesis. Ahora, abro paréntesis y calculo el interior de aquí. Entonces tenemos 8 más 14, que son 22, y 22 menos 7, que son 15. ¿Vale? Por tanto, pongo más 15. Y este paréntesis es más que necesario para separar estos dos signos, ¿vale? Venga, en el siguiente paso, ¿qué es lo que hacemos? Romper este paréntesis con el criterio de signos. Entonces tenemos más más, que es más. Entonces, aquí me quedará 15 más 15. Por tanto, 11 más 15, que vale más 26. ¿Está claro? Venga, en la siguiente. El 10 menos, que está fuera de los paréntesis, lo copio, ¿vale? Y ahora me centro ya en este paréntesis. 8 menos 7, eso vale más 1, ¿vale? Más 1, y lo tengo que poner con un paréntesis para no juntar estos dos signos. Más, y calculo aquí dentro, menos 9, menos 3, menos 12, que vuelvo a ponerlo entre paréntesis para no juntar los dos signos. ¿Está claro? Siguiente paso, voy a romper estos paréntesis. Este de aquí y este de aquí, con el criterio de signos. Por tanto, me queda 10 menos más, que es menos, 1 más menos, que es menos. ¿Vale? Y operando ya de izquierda a derecha, hasta que es sencilla, 10 menos 1, 9, y 9 menos 12, menos 3. ¿Vale? Venga, la siguiente. Copio igual todo lo que no pertenece al paréntesis. 12 menos 8, menos. Y ahora ya calculo aquí el interior. 7 más 5, 12. 12 menos 1, 11. ¿Vale? Más 11, que lo pongo entre paréntesis para no juntar con este signo de aquí. Siguiente paso, a romper. Tenemos 12 menos 8, menos más, que es menos. ¿Vale? Entonces, fijaros también una cosa, cuando el interior de un paréntesis, el resultado de positivo, de positivo, podemos poner directamente, como es este caso, podemos poner directamente el número 11. ¿Vale? De forma que me evito poner el paréntesis. Si aquí hubiera puesto un 11 sin paréntesis, ¿qué signo me vendría adelante? El menos. ¿Vale? Lo veis que es lo que me queda aquí, después de haber roto el paréntesis. Lo digo por si tenéis cierto dominio con números enteros, cuando el resultado de un paréntesis os de positivo, podéis poner directamente el número. ¿Vale? No tenéis que poner el más. Y el signo que le va a quedar al final va a ser el signo que le venía delante. ¿Vale? Así que si lo queréis hacer más detalladamente de esta forma, y si lo queréis hacer más directamente, como os acabo de decir. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí 12 menos 8, que son 4 y 4 menos 11, menos 7. ¿Vale? Venga, la siguiente. Tengo uno más. Y ahora me voy aquí al paréntesis. Si tengo 2 más 3, 5. 5 menos 4, 1. ¿Vale? Podría poner más 1. ¿Vale? Pero si pongo más 1, voy a tener que separar con un paréntesis justo lo que acababa de decir. Pues pongo simplemente 1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque da el resultado de esta operación, de este paréntesis positivo. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos más 5, más. Fijaros, ahora calculo este paréntesis. 6 menos 7 vale menos 1. Aquí sí que tengo que ponerlo así. Si pongo aquí esto de esta forma, tengo que poner el paréntesis. Si el número es negativo, estoy obligado a ponerle el signo. ¿Vale? Para no juntarlo con el signo anterior, sí que tengo que poner el paréntesis. Cosa que aquí no era necesario. ¿Veis la diferencia? Vale. Ahora, más 8 y menos 9. Venga, siguiente paso. ¿Qué es lo que hacemos? Romper este paréntesis, más menos será menos. Copio igual todo lo demás. 1 más 1, más 5, más menos. Hemos dicho que es menos 1, más 8 y menos 9. ¿Vale? Entonces, voy a operar aquí, por ejemplo, positivos y negativos, por cambiar un poco. Positivos tenemos este, este, este y este. 1 y 1, 2 y 5, que son 7. 7 y 8, 15. Más 15. ¿Vale? Y negativos tenemos el menos 1 y el menos 9. ¿Vale? Menos 1, menos 9, que es menos 10. Y finalmente, más 15, menos 10, más 5. Y de esta forma ya estaría hecho. ¿Está claro? Espero que lo hayáis entendido. Por nada, Pupilos, hasta aquí sería la parte del vídeo que a mí me toca. Y como siempre, para practicar y consolidar esto, hace falta mucha, mucha, mucha práctica. Te propongo que hagas las operaciones con paréntesis, aplicando este método que ves en la siguiente imagen. Pupilos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido todo perfectamente y si es así, por favor, como siempre os pido, like al vídeo, compartir, suscribir, dejar las dudas que tengáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Vale? Venga, chao.